Canción de amor No oí venir ni gritos ni balas El frío impedía seguir la abrazada Fingí ser valiente y tú No tener culpa de nada Y tuve que mentir a tanta gente Haciéndole seguir nuestra corriente Y fui cómplice de muerte ¿Dónde aguanta? Si uno no quiere Y si estamos de mudanza Avísame pronto Que tengo vacía la caja ¿Dónde van el amor y la batalla? El fuego y la sagalla Hay las cartas Que he ido guardando en la manga No sirven si la partida ya Estaba ganada Dicen que el reto está en el juego De ir descifrando lo que llevas dentro No tenía mi alma en deshielo Sal de mis cuentas Fui sincero No insistiré Cuando esto acabe ¿Qué miedo le tienes a que alguien te ame? Verás que no hay nadie en el mundo Que cuando lo haga Se espalda Y tuve que mentir a tanta gente Haciéndole seguir nuestra corriente Y fui cómplice de muerte ¿Dónde aguanta? No mienten Si uno no quiere Y si estamos de mudanza Avísame pronto Que tengo vacía la caja ¿Dónde van el amor y la batalla? El fuego y la sagalla Las cartas Que he ido guardando en la manga No sirven si la partida ya Y si estamos de mudanza Avísame pronto Que tengo vacía la caja ¿Dónde van el amor y la batalla? El fuego y la sagalla Las cartas Que he ido guardando en la manga No sirven si la partida ya Esta va a ganar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.